La negativa de pago por parte del proyecto La Cruz de Manzanillo a productores de abono orgánico Ellos están haciendo un llamado al presidente Danilo Medina para que acuda en su auxilio Ya que poseen deudas en los bancos Nuestro corresponsal en la zona Ramón Medina nos cuenta más en la siguiente historia Productores de abono orgánico de esta provincia de Dajabón Hacen un llamado a las autoridades del proyecto La Cruz Manzanillo Para que paguen una deuda la cual lleva más de un año Y es que según los productores, esa institución les adeuda más de mil quintales del producto Y que se han cansado de solicitar el pago Pero que el administrador del proyecto solo le dice que no le debe un centavo Tenemos un problema que aquí nos deben unos dos mil quintales de abono orgánico Nosotros estamos aquí hoy porque hemos dado mucho viaje Hace un año, un año y un mes Dos meses De la deuda Entonces nosotros queremos que se nos resuelva Porque somos madres, somos padres pobres Que vivimos trabajando día a día Nosotros tenemos que decir que nosotros hicimos préstamos en el banco Que el banco nos está atacando a nosotros sobre que le paguemos la deuda Entonces nosotros queremos pagar la deuda con el mismo abono orgánico que hemos vendido Y esta gente no se compadece de uno Ya tiene un año y pico que se llevaron el abono y no nos han pagado Y nosotros queremos que nos paguen para nosotros cumplir con el banco ¿Y a cuánto hacen de la deuda? Medio millón de pesos que hace la deuda de nosotros Ante esta situación los hombres y mujeres montaron un piquete frente a esas oficinas Para pedir al presidente Danilo Medina que tome carta en el asunto Ya que este se comprometió en ayudarlo durante una visita sorpresa realizada a su comunidad Ya que el señor presidente nos hizo una visita sorpresa Prometió que nos ibas a pagar el dinero Y nosotros no le pedimos a él que nos dé crédito, que nos dé dinero, que nos dé nada Simplemente nada más que se nos pague la deuda Y que nos siga comprando el producto Nada de eso se ha cumplido Entonces la visita sorpresa ha sido un caos en esa comunidad No se cumplió nada, nada Desde Dajabón, capital de la frontera Para NCDN, Ramón Medina